La Palabra de Dios 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 Y cosechó La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y cosechó La Palabra de Dios 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 Amén La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y hermanos La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dios lo bendito Dios 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 lo bendito Es que Dios Él cosechó Ese hombre cosechó El pastor Y mi hermano Hasta las 12 Y entonces digo yo Muy poderoso Y levantar mi amado cuando usted comienza a trabajar cuando usted comienza a usar la obra de sus manos entonces Dios mi amado hermano Dios lo va a enriquecer cuántos decimos amén a eso mi amado Dios lo va a enriquecer porque aquí lo dice la Biblia y fue prosperado mi amado entonces dice que primero Dios lo enriqueció miren como es el proceso hermano primero Dios lo enriqueció número uno luego dice que fue prosperado así dice una versión hermano el varón se enriqueció y fue prosperado y se agrandeció hasta hacerse muy poderoso entonces aquí podemos notar que primero llegó a tener dinero oígame bien hermano entonces mire usted ve entonces porque lo quiero llevar yo a esto porque quiero llevarlo a los siete is que aparecen en la Biblia pero en el caso de José mi amado hermano José no tenía ni libertad y no tenía dinero se recuerda de José pero yo veo al siguiente is a Isaac hermano mira ahí está la palabra halak que dice acudir adelantar alcanzar caminar continuar correr crecer dejar y más abajito dice prosperar entonces mire veo entonces hermano en comparación con José que aquí en este caso José no tenía dinero más bien lo compraban a él como como esclavo José no tenía libertad el hermano siempre estuvo en la cárcel siempre estuvo en esclavitud siempre estuvo pero después Dios lo prosperó si mi amado está conmigo entonces pero en este caso veo que aquí a Isaac primero Dios le da dinero hermano imagínense así mejor verdad hermano entre Isaac y Jacob cual quería estar hermano que quisiera hacer usted vaya vaya le voy a hacer una pregunta si ahorita Dios le dijera a usted mire hermano lo vamos a prosperar pero usted tiene que escoger ahorita usted quiere ser Jacob o quiere ser Isaac que escogería levanten la mano los que quisieran ser Jacob hermano levanten la mano los que quieran ser perdón José José hermano yo con razón nadie levantó la mano dije yo Dios santo hermano entonces mire vimos a Liz José y vimos a Liz Isaac ahorita vamos a ver a Isaac entre los dos a quien quisiera ser hermano como quisiera comenzar usted su prosperidad sin nada o teniendo dinero hermano vamos a ver quiero ver sea así hermano para que me ayude a predicar hoy porque si no no le vamos a entender no le vamos a entender al mensaje hermano cuantos quisieran ser Isaac levanten la mano los que quisieran hermano cuantos quisieran ser Jacob José y los demás nada Dios santo hermano hermano es que usted como que ay el pastor a saber que va a ser no hermano los dos eran ish los dos eran ish hermano nada más que uno comenzó sin nada y llegó a ser muy próspero llegó a ser muy próspero pero lo que veo en Isaac es que Isaac hermano de entrada el Señor lo bendijo aquí dice la Biblia hermano usted lo leyó conmigo y sembró Isaac en aquella tierra y el Señor lo bendijo verso 13 y el hombre se enriqueció aquí dice el varón se enriqueció o sea que este ish comenzó su proceso de prosperidad teniendo dinero hermano y después dice dice y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso hermano José llegó a ser el segundo en mando en Egipto entonces yo lo que le preguntaba era conociendo estos dos procesos el de José y el de Isaac cual le gustaría a usted mejor cual de los dos le gustaría hermano como le gustaría así cual le gustaría a usted que fuera el proceso para su vida vamos a ver levantemos la mano de nuevo ya parezco corderito aquello a cuanto le gustaría hacer llevar el proceso de José para lograr la prosperidad levanta así grandemente la mano los José gloria a Dios manténgalo así levantado ok a cuanto le gustaría el proceso de Isaac comenzar prosperado pero con dinero gloria a Dios bueno baje la mano a que lío se metió hermano démosle un fuerte aplauso al Señor a que lío se metió a que lío se metió hermano ya va a ver ya va a ver a que lío se metió entonces vamos vamos a ver entonces la palabra no hermano el hombre fue prosperado hermano y usted y yo queremos ser prosperado mire solo hemos visto dos José y Isaac y ya se imagina los otros cinco hermano ya espérense ya lo vamos a ver venga todos los días a los cultos entonces vamos entonces hermano quiere decir entonces que lea la Biblia conmigo entonces vámonos a primera de Timoteo capítulo 6 verso 18 a los José ya les prediqué el domingo por la tarde entonces les vamos a predicar ahora a los Isaac vamos a preguntarles a los Isaac hoy dice la palabra del Señor primera de Timoteo capítulo 6 verso 18 si entonces hermano dice la Biblia primera de Timoteo capítulo 6 verso 18 y vamos a leer hermano hasta bueno vamos a leer el verso 18 dice enseñales que hagan bien entonces a los Isaac hay que enseñarles a hacer el bien para hacer para que Dios lo enriquezca y para que Dios le dé prosperidad punto número 1 necesitamos hacer el bien hacer el bien enseñales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir entonces mi amado hermano significa que Dios le va a bendecir a usted hermano Génesis capítulo 26 verso 13 Dios lo va a enriquecer a usted yo si digo amén hermano yo si digo amén Dios lo va a enriquecer a usted pero Dios lo va a enriquecer hermano para que usted sea generoso y para que usted sea pronto a compartir cuantos quieren seguir siendo Isaac ahí como que ya van bajando los aménes verdad entonces hermano significa que la riqueza que Dios le da no es hermano para que usted hermano mire ahí lo tienen los hermanos mire Génesis 26 13 y se hizo hombre muy rico Dios lo enriqueció una riqueza que proviene de Dios hermano y cada día iba creciendo de bien hermano en mejor por manera que llegó a ser un hombre en extremo poderoso según dice esa versión ahora bien pónganme sus ojitos acá muchas personas son ricos hermano en potencia pero no deben de quedarse así porque yo veo mire entonces pónganme atención a esto mi amado porque si usted entiende este este hombre este este que es hermano prosperado es que este Isaac hermano Dios lo enriqueció Dios le dio la habilidad hermano él pudo sembrar en tierra de Egipto y ahí él sembraba y cosechaba al ciento por uno pero veo hermano que hay mucha gente hay muchas personas que son ricos en potencia pero no deben quedarse así tienen que ser ricos en buenas obras porque así dice la Biblia tiene hermano usted tiene que cuando Dios le dé a usted y que usted tenga hermano usted está viendo que usted está siendo prosperado por Dios usted tiene que ser generoso mi amado usted tiene que ser generoso sabe como le es que va a decir usted Dios Santo pero cuando una gente es muy generosa sabe que es que usted es muy blandito no hermano no es que usted sea blandito lo que pasa es que eso Dios se lo pone a usted pero hay unos que no son blanditos sino que son codos hermano entonces entonces quiere decir que cuando usted es generoso cuando usted comienza a ser generoso mire cuantos queremos ser generosos hermano entonces mire lo que sucede con el generoso hermano generoso es aquel que hermano es pronto para dar es aquel que es pronto para compartir por eso queremos enseñarles en los ayunos congregacionales mi amado que nos congreguemos aquí en la iglesia aquí en la iglesia para que podamos compartir para que usted sea generoso para que usted se traiga hermano ahí hágase un un anafre de de tubos hermano póngale ahí si no le hacemos una de repente vamos a hacer una hornilla aquí mi amado miren amén dicen las hermanas vamos a hacer una hornilla ahí atrás le vamos a poner los hermanos ahí tienen bastante leña ahí le vamos a poner leña y ahí vamos a cocer la sopita hermano ahí la comemos ahí vamos a poner la carne asada ahí en hermano tengo días de no comer carne asada así en que lo ponía en un en un asadón uno hermano que rico verdad así hermano dándole vuelta perdón ah lo dejo bueno está bueno aleluya vamos a ver si es generoso dice el pastor aleluya démosle un fuerte aplauso al señor no no Dios santo estos hermanos espérense que se multiplique hombre bueno ya me sacó el hermano un ovejo dicen los hermanos bueno está bueno está bueno si alguien lo mata no hay problema entonces mire hermano que sucede con el alma generosa acompáñeme mire cuando usted es generoso mi amado hermano proverbios capítulo 11 verso 25 mejor avancemos el tema mejor aleluya proverbios capítulo 11 verso 25 cuantos queremos ser generosos hermano entonces mire lo que sucede con la gente generosa dice la biblia el alma generosa será cuantos queremos ser prosperados hermano entonces que es lo que tiene que hacer usted mi amado hermano entonces se da cuenta hermano que para la prosperidad no me habla de dinero mi amado hermano se da cuenta que la prosperidad es un estilo de vida es decir mi amado por eso este 20 de enero mi amado usted va a venir a la iglesia al primer ayuno congregacional y usted va a traer lo mejor de su casa lo va a traer y le va a decir pastor vamos a estar aquí vamos a compartir vamos a tener generosidad y traiga un invitado traiga una persona vamos a compartir hermano porque dice la palabra del señor que el alma generosa será prosperada y aquel que riega hermano será también regado entonces quiere decir mi amado que yo entiendo ahora a este is y amado Isaac que Dios lo prosperó Dios primero lo que hizo fue mi amado bendecirlo primero lo que Dios hizo fue enriquecerlo pero Isaac era generoso mi amado y entonces mire hermano hay personas que se enriquecen y se hacen muy poderosas pero eso es un ciclo muy delicado porque a muchos de ellas hermano mejor les hubiera quedado quedarse pobres sabe como decía mi abuelita que triste que un pelado llegue a tener de si no se si usted escucho eso alguna vez hermano hermano porque ya ya Dios los prospera y ya empiezan a caminar verdad hermano con aquellos caminados así medio raros hermano como que llevan resortes verdad caminan medio raros hermano ya cuando usted le da la mano pero le hacen hermano y ya ay que calor que calor por eso no me gusta venir a esta iglesia que calor calor hermano que no le haga daño cuando Dios lo prospere mi amado que no le haga daño cuando Dios lo vaya hermano bendiciendo de tal manera ustedes tenga hermano la prosperidad es un estilo de vida entonces mire hay gente hermano que se le hace difícil el poder recibir la bendición del Señor mejor les hubiera quedado quedarse pobres hermano porque cuando el Señor les da le sirve de lazo y por no entender eso hermano el mismo lazo le sirve para poder separarse los ahorca ese 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 lazo mi amado entonces sabe cuando usted siga prosperando diga gloria a Dios hermano como vemos como va su negocio como va aumentando hermano no ha sido por mi es el Señor que su misericordia nos ha traído mire como nos ha aumentando ya vamos a poner vamos a abrir otra tienda ya el Señor nos va a mandar vamos a hacer en otra ciudad ya nos va a abrir otro puerto y sabe que yo queremos que poder exportar pero sabe la gloria sea del Señor el Señor es el que nos ha dado la bendición mi amado no se nos olvide que la bendición la da el Señor pero tenemos que darle la gloria a el entonces Dios quiere que nosotros aprendamos eso Dios quiere que nosotros aprendamos a ser felices mi amado en todo tiempo y dice el salmo 126 acompáñenme salmo 126 capítulo 1 salmo 126 versículo 1 mire lo que dice el salmo acompáñenme dice la palabra del Señor vamos a leer hasta el verso 2 dice cuando el Señor hizo resolver volver a los cautivos de Sion éramos como los que sueñan mire lo que dice el verso 2 entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría entonces dijeron entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con ello hermano sabe que entonces ahí vamos a ir prosperando porque ya no vamos a tener hermano ya no vamos a tener tristeza ya no va a haber nada sino que Dios nos va a ir dando hermano gritos de alegría entonces cuando usted esté contento cuando allá afuera están diciendo que hay hermano que hay pobreza que no hay escasez que no hay granos que no hay nada y usted va a estar contento entonces la gente va a decir grandes cosas ha hecho Dios con esta gente porque nos vamos a hermano nos vamos a disfrutar lo que Dios nos dé eso es prosperidad mi amado eso es prosperidad que vamos a poder disfrutarnos las cosas que Dios nos dé entonces hermano no permita que las circunstancias de la vida mi amado hermano nos quiten el gozo del Señor no permita mi amado hermano que las adversidades de esta vida nos quiten el gozo del Señor porque Dios quiere oponernos hermano a que aprendamos a ser felices en todo tiempo Dios quiere que usted y yo seamos felices hermano Dios quiere que usted y yo seamos felices de tal manera hermano que en todo tiempo nos vamos a gozar del Señor ahora bien entonces hermano esto es lo que este Ishak nos enseña pero como logró este hombre esto como logró este hombre mi amado hermano alcanzar todo esto la Biblia nos explica entonces vamos a empezar acompáñenme hermano hermano Galatas capítulo 4 verso 28 entonces hermano aquí viene el primer punto como logramos alcanzar hermano eso que Isaac alcanzó como alcanzamos ser un Is próspero como Isaac como lo vamos a lograr recuerden hermano que un Is si los hermanos me ayudan a buscar la palabra Is en los temas anteriores usted se dará cuenta que era un hombre recto con autoridad que sabe mandar que tiene hermano que es una persona que va a tener hermano ahí está mire hombre como individuo o persona masculino que dice hermano labrador macho hermano paladín soldado varón entonces Elis es una persona que sabe mandar entonces mire en Galatas capítulo 4 verso 28 mire lo que dice la palabra del Señor dice hermano entonces usted quiere ser prosperado como Isaac verdad si entonces dice mire mire número 1 Galatas capítulo 4 hermano verso 28 dice y vosotros iglesia de Cristo en el ser de Villanueva hermanos como Isaac hermanos somos como Isaac Dios nos quiere hermano enriquecer Dios nos quiere prosperar Dios quiere mi amado hermano que cuando toquemos cada hora nuestra mano sea prosperada dice y vosotros hermanos como Isaac sois hijos de la promesa entonces hermano un Isaac es hijo de la promesa y cual es la promesa del Señor mi amado hermano que el no es hermano el estará conmigo todos los días de nuestra vida el no me dejará ni me desamparará ninguno de los días de mi vida hermano yo estaré contigo donde tu vayas ahí estaré hermano somos hijos de la promesa hermano estaremos en una eternidad con el entonces quiere decir hermano que somos hijos de la promesa hay promesa para nosotros estaremos a una eternidad con Dios estaremos hermano tal vez en este momento en esta tierra solo estamos de paso mi amado aquí nosotros elegimos donde queremos estar aquí usted vino a esta tierra mi amado para elegir donde quiere estar si quiere estar a una eternidad con Dios si usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador o quiere estar en una eternidad allá hermano cuando venga el juicio final sobre aquellos que no obedecieron a Dios pero todos los que estamos aquí vamos a estar en una eternidad con Dios mi amado entonces mire entonces yo veo mi amado que en Gálatas capítulo 4 verso 28 comienza el proceso de evolución para nosotros porque dice a hermano vosotros hermano entonces es para nosotros ya vimos que Isaac hermano como fue bendecido como fue enriquecido como fue prosperado y llegó a ser un hombre poderoso pero entonces yo tengo que aprender lo que la Biblia quiere decirme a mi para yo poder ser como un Isaac y entonces dice la Biblia yo veo hermano en el capítulo 4 de los Gálatas el apóstol Pablo nos da una clave hermano de alguno de los sucesos más importantes de la vida de Isaac ahí si usted lee todo el capítulo 4 de Gálatas 4 usted se dará cuenta hermano que ahí hay algunas cosas importantes de la vida de Isaac pero fíjese que hay algo importante que a mi me llamó la atención es que en el capítulo 4 de Gálatas habla de dos personajes habla de Isaac mi amado hermano y habla de Ismael entonces Isaac e Ismael hermano eran hermanos entonces fíjese mi amado que ahí es donde está la interpretación para poder ser para poder llegar a ser un Is como Isaac que va a ser prosperado entonces lo curioso de esto es que en el capítulo 4 me habla de dos personajes nos dice hermano Gálatas 4 nos habla del nacimiento de Ismael que Ismael nace primero y el de Isaac hermano nace después entonces entonces mire la Biblia lo que nos está diciendo es que Ismael es nuestra antigua forma de ser nuestra antigua manera de ser usted no puede ser prosperado usted no puede ser bendecido usted no puede ser hermano recibir las bendiciones de Dios si usted es un Ismael entonces se lo voy a explicar porque usted no a usted dirá pastor y como está esto hermano recuérdese que prosperidad es un estilo de vida nadie puede ser prosperado si anda como Ismael entonces mire quiere decirme amado hermano que en Gálatas 4 me habla de Ismael que representa la ley y representa la carne eso representa Ismael y luego me habla mi amado hermano de Isaac que Isaac representa el Evangelio y la descendencia espiritual mi amado hermano y entonces quiere decir que cuando estaba Ismael yo no puedo hermano recibir el Evangelio porque un Ismael no va a recibir el Evangelio un Ismael no porque no viene mi amado hermano él representa la carne pero Isaac si representa hermano la descendencia espiritual entonces quiere decirme hermano que yo veo esto que esto es una pauta divina vamos a procurar hermano leer esto poder entenderlo pero yo quiero ir un poquito así adelantado hermano si usted comienza a estudiar la vida de Isaac si usted comienza a estudiar la vida de Isaac hermano este Isaac es uno de los personajes si usted quiere hasta oscuro hermano es uno de los personajes menos entendidos si usted quiere de la mayoría de los de los personajes que aparecen en la Biblia pero hermano pero mire Dios Santo a mi el tiempo ya me avanzó mi amado Dios Santo no pude empezar el tema hermano que vergüenza tengo hermano Dios Santo ya son las 9 ya miró su reloj hermano ya son las 9 y yo a empezar voy ahorita fíjense como hacemos hermano mire aquí ya no me deja trabajar Dios Santo Dios hermano solo le voy a hermanos de alabanza pasen un ratito Dios en que me estuve tanto hermano los hermanos de alabanza suban hermanos Dios Santo bueno hermano entonces así rapidito le voy a explicar algo mire entonces hermano tiene que venir el viernes hermano porque yo no me puedo quedar con eso entonces hermano en el libro de Gálatas yo encuentro dos personajes encuentro a Ismael y encuentro a Isaac y fíjense que veo algo muy importante el apóstol hermano está declarando en Gálatas 4 que Isaac nació hermano según el espíritu y conforme a la promesa hermano lo que yo veo es que Isaac nace hermano Isaac nace no su nacimiento no fue de una de no fue natural su nacimiento no fue corriente hermano sino que su nacimiento fue extraordinario y sobrenatural mi amado hermano eso es nuestra vida así somos nosotros muchos de los que estamos aquí ni queríamos venir hermano muchos de los que estamos aquí peor si usted vino por primera vez usted está diciendo para que me trajeron esta iglesia hombre si yo no quiero venir y tan aburrido y ya que son tarde y este sigue hablando dirá alguien ahí va hermano entonces el nacimiento de Isaac no fue natural no fue corriente hermano sino que fue de una manera extraordinaria mire Génesis capítulo 17 verso 15 yo con esto hermano aquí se va a quedar usted mire lo que dice Génesis capítulo 17 verso 15 dice entonces Dios dijo a Abraham hermano Abraham es el padre de la fe Abraham es el padre de hermano de Isaac y dice entonces Dios dijo a Abraham a Sarai tu mujer no la llamará Sarai sino que Sara Sara su nombre verso 16 y la bendeciré entonces hermano a sus padres Dios bendice a Sara dice y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella la bendeciré y será madre de naciones y reyes y pueblos vendrán de ella entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá y dijo Abraham a Dios ojalá que Ismael viva delante de ti porque Abraham hermano ya había tenido un hijo que era el hijo de la sirvienta entonces hermano ya había un hijo se llamaba Ismael esa es nuestra historia hermano ya había uno antes de nosotros mire usted no conoció al otro Freddy hermano ese Freddy era el que no quería estar acá pero ese ya había nacido antes pero como el Freddy que está ahora aquí es el hijo de la promesa entonces hermano sucedió algo importante de una forma sobrenatural hermano un día el Señor tocó mi corazón y entonces cuando el Señor toca mi corazón hermano me niego a todas las cosas que hacía antes y ahora estoy sirviendo aquí con usted juntamente con usted en esta obra entonces eso no fue hermano de una forma así común y corriente no ahí vino el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida tocó nuestro corazón y nosotros reconocemos porque oímos su palabra y declaramos con nuestros labios que Jesús es el Señor de nuestra vida entonces la persona que va a ser prosperada es aquella persona que nace de nuevo ¿se da cuenta mi amado? aquella persona que se niega a seguir haciendo las cosas de la carne el Isaac es un Is prosperado cuando se niega a sí mismo y dice la Biblia pero dijo Dios no sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él pacto perpetuo para su descendencia después de él hermano eso somos nosotros y dice la Biblia y en cuanto a Ismael oiga bien hermano y en cuanto a Ismael te he oído y aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera engendrará a doce príncipes y haré de él una gran nación pero mi pacto lo estableceré con Isaac el cual el cual Sara te dará luz por este tiempo el año que viene entonces ¿sabe qué mi amado hermano? póngame atención a esto hay dos hijos Ismaeles son a todos aquellos que todavía no han venido a la iglesia Ismaeles son todos aquellos que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su único salvador pero Dios los ama porque Dios ama al pecador hermano pero aborrece el pecado entonces dice Dios ¿sabes qué? yo los amo a ellos también pero cuando la luz de Cristo llegue a sus corazones ellos vendrán a ser los Isaac y ellos vendrán a ser el pueblo escogido por Dios hermano esa es la promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros pero con el corazón se cree para justicia mas con los labios se confiesa para salvación entonces mi amado hermano cuando terminó de hablar con él ascendió Dios dejando a Abraham entonces mi amado hermano ¿sabe qué ha sucedido con nosotros? nosotros 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 éramos ese Ismael pero ahora somos lo Isaac ahora hemos sido nacidos por el Espíritu las cosas viejas ahora las hermano las tenemos que aborrecer porque el que comenzó la obra en nosotros él la va a perfeccionar hermano yo quiero que usted cierre sus ojitos lo vamos a dejar hasta ahí hay muchas cosas más que tengo que seguir hablando hermano pero no me da el tiempo ¿sabe? yo quiero pedirle en el nombre poderoso de Jesús el tiempo nos avanzó y yo quiero pedirle que usted cierre sus ojitos deme este privilegio de poder ministrar esta palabra del Señor el día de hoy deme el privilegio mi amado hermano de poder poder llevar este es el momento más importante de la predica hermano no ha sido hasta que nuestra naturaleza ha caducido que ya ya no hay nada en nosotros hermano que la esperanza de que los cuerpos de Abraham y Sara engendraron un hijo Abraham era de 100 años y su esposa Sara era de 90 años pero Dios prometió hermano la descendencia del pacto y no solo esto sino que después vino hermano algo hermoso en nuestras vidas y ahora el Señor Jesucristo ha dejado el Consolador en medio de nosotros para que nosotros alcancemos la bendición que Dios tiene el nacimiento de Isaac hermano fue el resultado directo de la intervención del Omnipotente el nacimiento de Isaac mi amado hermano fue un nacimiento sobrenatural de esa misma manera así ha sido nuestro nuevo nacimiento muchos de los que estamos aquí ni siquiera queríamos ser cristianos hermano muchos de los que estamos aquí hasta muchas veces hemos incuriado contra los cristianos pero sabe que mi amado hermano esa promesa ha llegado a esta casa el día de hoy en el nuevo en el nombre poderoso de Jesús hermano Isaac nació del Espíritu de esa misma manera Dios quiere hacer algo sobrenatural hoy en esta noche si hubiera tan solo alguna persona en este lugar tal vez Ismael vive porque dice la Biblia hermano que Agar la Egipcia y Zahara vivían en la misma tienda Agar tenía un hijo llamado Ismael pero no era el de la promesa y vivían en la misma tienda pero después Zahara siendo ya vieja de Adá avanzada dice la palabra del Señor 90 años logró tener al hijo de la promesa llamado Isaac viviendo en la misma tienda pero si usted sigue leyendo la palabra del Señor usted se dará cuenta que a medida que estos niños iban creciendo Zahara dijo a Isaac Zahara dijo a Abraham saca a Ismael de la tienda porque no deja que Isaac crezca hermano hoy en esta noche tenemos tenemos que sacar a nuestro Ismael aquel que no nos deja crecer espiritualmente hablando hoy tiene que salir Ismael de nuestra vida aquel que te induce a la carne que te induce al pecado que te induce apartarte de la presencia del Señor hoy tiene que salir de nuestra vida tiene que salir de nuestra tienda tiene que salir de nuestra tienda que es nuestro cuerpo hoy Dios puede de una manera extraordinaria y de una manera divina operar el nacimiento en tu vida el nuevo nacimiento en tu vida si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús yo te invito hoy el tiempo nos ha avanzado si tú eres esa persona que necesita reconocer al Señor Jesús como su único salvador yo te invito hoy aquí está saca de tu tienda a Ismael y haz que Isaac se desarrolle Isaac es el hijo de la promesa a Isaac Dios enriqueció a Isaac Dios bendijo a Isaac Dios lo prosperó de tal manera que fue tan poderoso hermano fue tan poderoso hoy eso es lo que Dios quiere hacer pero para poder ser un Is como Isaac necesitamos sacar a nuestro Ismael de la tienda si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera reconocer al Señor Jesús como su único salvador yo te invito hoy solo ponte en pie ahí llegará un hermano o una hermana para poder orar por ti si hubiera tan solo alguna persona que quisiera reconocer al Señor Jesús como su único salvador yo te invito ponte en pie Dios te bendiga Dios te bendiga joven Dios te bendiga si eres esa persona que necesitas hoy reconocer al Señor Jesús hoy saca a Ismael sácalo sácalo de tu tienda y haz y haz que Isaac nazca que se hoy en el nombre de Jesús allá hay otro joven Dios te bendiga hijo Dios te bendiga que bueno allá hay una persona más mire algo hermoso está pasando en este ministerio hermano la juventud está viniendo a esta iglesia que bueno el día domingo tuvimos una experiencia sobrenatural muchos jóvenes vinieron a los pies del Señor a compartir con nosotros esta bendición si tú eres esa persona que necesitas hoy reconocer al Señor Jesús como tu único salvador yo te invito hoy ven saca hoy saca a Ismael de tu vida saca a Ismael de tu tienda pero hoy ven ven al Señor dile Señor aquí estoy o tal vez eres una persona que ya conoces del Señor Jesús eres una persona que ya conoces del Señor Jesús pero por esas situaciones Ismael se fue creciendo y no te ha dejado hoy ven tú eres un Isaac ven hoy puedes reconocer hoy puedes reconciliarte con el Señor Jesús que bueno Dios le bendiga que bueno aquí venimos que bueno es el Señor Dios le bendiga iglesia orando iglesia orando tú ayudas más ahí hay otra joven más Dios te bendiga Dios te bendiga ahí hay una joven más ayúdenos hermanos a traerlos al Señor que bueno es el Señor si tú quieres reconciliarte con el Señor hoy tal vez Ismael estaba creciendo y hoy quieres sacarlo sácalo de tu tienda allá hay una persona más que bueno que bueno es el Señor allá hay una persona más que bueno hoy es una noche de fiesta es una noche de bendición iglesia orando Dios le bendiga mira que hermoso es el Señor que hermoso es el Señor Padre en el nombre de Jesús toca las vidas toca los corazones de aquellos Ismaeles Señor que hoy están regresando a casa toca Señor la vida de aquellos que hoy mi Dios retornan a casa hoy es tiempo de acercarse hoy es tiempo de que saques a Ismael saca a Ismael el producto de la carne sale hoy vas a darle de una forma extraordinaria el Señor va a operar en tu vida en el nombre poderoso de Jesús si hubiera tan solo una persona más vamos a esperarte vamos a esperarte vamos a hacer este tiempo para esperarte para que tú puedas venir hoy a los pies del Señor tal vez eres esa persona que necesitas hoy no te vayas igual no te vayas igual del Señor hoy ven aquí está el Señor toma toma el lugar que te corresponde porque con el corazón se cree para justicia más con los labios se confiesa para salvación ¿sabe? sé que hay alguna persona más voy a insistir un momento más pero es por ti que lo estamos haciendo es por ti tú que estás peleando Ismael te está diciendo que no Ismael te está molestando te está diciendo que no venga pero Isaac tú eres Isaac tú quieres venir ¿sabe? hoy es tu noche hoy es tu noche ven ven al altar hoy te vamos a esperar no importa iglesia orando hay una persona más que necesita reconciliarse hay una persona más que necesita hoy venir gloria a Dios venga hija venga a usted la estábamos esperando que bueno es el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga iglesia padre oremos los que tenían que añadirse el día de hoy ya se añadieron mi Dios en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor mira estas almas mira estas vidas mi Dios hoy opera el milagro del nuevo nacimiento en ellos padre que ellos confiesen con sus labios que Jesús es el Señor ellos han sacado a Ismael han sacado al nacido de la carne padre y están dando de una forma sobrenatural de una manera sobrenatural Dios todo poderoso opera en sus vidas Señor no tomes en cuenta no tomes en cuenta ninguno de sus pecados ninguna de sus transgresiones Señor no las tomes en cuenta por el contrario hoy las clavas Señor en la cruz del calvario y el perdón hoy llega a sus vidas Señor se borran se borran hoy se borran de sus vidas todos esos pecados todas esas transgresiones hoy quedan borradas y hoy el Espíritu Santo de Dios Ismael que es nacido el hijo de la promesa llega sobre sus vidas Espíritu Santo mora mora amor a Padre poderoso en el nombre de Jesús sobre sus vidas actuando de una manera sobrenatural mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús el aliento de vida la luz que alumbra nuestra vida llega en el nombre de Jesús ellos ahora te reconocen como tu único Salvador Señor en el nombre de Jesús a menos hoy han nacido del Espíritu hoy han nacido del Espíritu y hoy hoy tienen una entrada especial en el reino de los cielos hoy hoy llega hoy ha llegado ese día hoy ha llegado ese día de salvación a tu vida recibelo en el nombre poderoso de Jesús y dale gracias al Señor tus pecados han sido perdonados no hay acusación para los que están en Cristo Jesús por el contrario la paz de Cristo habitará en tus corazones la paz de Cristo habitará en cada uno de ellos Padre como iglesia como congregación mi Dios nos comprometemos juntamente con el liderazgo de esta iglesia mi Dios a cuidarlos a fortalecerlos Padre a estar pendiente de ellos a estar pendiente Señor para que ellos perseveren en el uso de tu palabra a guardar a atesorar tu palabra en el nombre de Jesús Señor les bendecimos les bendecimos Señor en el nombre de Jesús porque hoy hoy han reconocido que Jesús es el Señor de su vida hoy han reconocido Señor que tú eres el Señor de su vida opera de una manera así como lo hiciste en nuestra vida Señor con estos jóvenes con estas damas Padre opera con este varón opera de una manera sobrenatural llénalo llénalo de poder de gracia llénalo del poder de tu gracia Señor y que toda su vida atrás lo que no hicieron Padre que hicieron que no te agradó hoy queda borrado de sus mentes en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie iglesia vamos a extender nuestras manos vamos a alabar vamos a darle gracias al Señor extienda sus manos y dígale Señor alabemos al Señor alabemos al Señor de una manera especial dígale Señor de una manera extraordinaria dígale Señor yo saco a mi Ismael saco a Ismael de mi vida y entra hoy Señor Isaac Isaac entra a mi vida en el nombre de Jesús a todos los que le recibieron Dios les ha dado el poder para ser llamado hijo de Dios ahora hermano tú eres un hijo de Dios tú eres hijo de Dios serás hija de Dios porque a todo aquel que le ha recibido a todo aquel que le ha recibido Él le dio el poder de ser hechos hijos de Dios hoy Dios ha hecho un poder sobre tu vida eres hijo de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy no has nacido de voluntad de carne no has nacido de voluntad de hombre has nacido de la voluntad del Espíritu Santo de Dios y Él está haciendo tu obra la obra en tu vida hoy en el nombre poderoso de Jesús alabemos alabemos hermano alabemos al Señor dígale a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos 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 Él sale de nuestra Él sale de nuestra vida sale de nuestra tienda Ismael y hoy le damos cabida a nuestro Isaac Isaac que es nacido por la voluntad del Espíritu se enseñorea en nuestras vidas en el nombre de Jesús 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 no solamente es por medio del Espíritu es también por medio de la promesa Él es hijo de promesa Dios ha prometido salvar Dios ha prometido salvar al pecador Dios se agrada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús démosle la honra y la gloria al que se la merece a Él dígale a Él sea la gloria gracias Señor díganle gracias Señor porque estoy aquí por la promesa estoy aquí nacido por el Espíritu estoy aquí porque Tú Señor me escogiste porque Tú me salvaste porque hay promesa para los hijos de Dios a Él a Él sea la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a Él sea el imperio los hilos de los siglos a Él sea la gloria gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos a Él a Él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.